¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí estamos continuando con Halo 4 ¡Ajá, mato estos panderos para poder presentarme a gusto! ¡Ándale! Ya mi gatito ya anda tumbando cosas A ver, aguanchun Ahorita jugando Halo 3 a Yeren Me olvidan los botones Voy a liberar esta madre ¡Muere, nega! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ah! Suicídate ya, ¿no? Por favor Hazme el favor de explotar de aquel puto helado ¡Ahora estos pinches acelerados aguanchun! Ok Muy bien, bueno, pues estamos aquí en Halo Vía libre, jefe Enseñemos de estos Spartan cómo se hace Ok Este... Ahorita les enseño Este... Aquí estamos en un Halo 4 En el episodio 5 Todavía sin uno en el episodio de la campaña Infinity Espero que se les esté gustando Si les está gustando denle like No olviden suscribirse, comentar y compartir También estar en mis redes sociales de Twitch Y bueno, pues todas las noches trato de transmitir algo interesante De algún juego en particular En Twitch Ya cállate, negro Déjame... 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 Por favor ¿Tras difíciles hacer eso, negros? ¿Difíciles? ¡Pinches enanos! ¡Vanís al churro! ¡Ah, maldita sea! ¡Qué pinche tira de mierda! ¡Listo! El pinche carro de atrás me está disparando a mí Es un maldito negro de mierda ¡A la madre! ¿Qué disparó? Ah, puede disparar ahí por si las dudas ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche curaí! Y se van a mirar a mis... A mis churros ¡Ah, maldita sea! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! Ahí está ¡Todo por protegerlos! ¡No manches! ¡Todo ahí, cabrón, protegerlos! ¡Están bien, güey! ¡Se lanzan bien a los YOLO! De nada Ya sé Soy un jugador, pinche con pinches puertas en pendejos Yo soy el macho pecho peludo Que se respeta aquí Soy Master Chief No sé por qué Pero... Ok No, 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 no ¡A la madre! Deja mi chompat, negro No puedo dispararle ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No le disparé a nadie en la cabeza o sí? No No dispares a tus compañeros ¿Pues ese güey o qué? Ah Madre de negro No se ataca, hombre ¿Qué chingos me lo dices? Eh, eh, quítate Aquí es mi esquipedo No, 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 no. Ese ahí viene, pinches cortos ¡Eh, deja de dispararme a mí! A ver Es decir, pinche harpe delicado Pero no, pinches patos Se acaban mi vida Ok, no veo nada A ver, no voy a desperticiar Me hicieron esos enanos del miércoles Por la tarde Comandante, las puertas del muelle están selladas Recibimos contada, entraremos y saltaremos una de las plataformas de mar de cambio ¡Eh, ner! ¡Ah, eso es un compadre! ¡Quítanse, neros! ¡Ahí los voy! ¡Vámonos! Pinches partos pendejos ¿Ven que soy Master Chief? Por cierto, estoy esperando a Halo 5 como no tienen una idea ¿Lo voy a subir? ¡Claro que lo voy a subir! Así que por favor, que se suscriban y vean todos los capítulos ¡Ah, la madre! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡Ah, vieron! ¡Ah, la velocidad de la que hicieron acá arriba! ¡Bájate! ¡Ah, el momento para reunirse con nosotros! Señor, ¿cuál es el estado? Ese satélite abatió las defensas de la nave Y está extrayendo datos de sus computadoras Ahorita los programas ¿Podemos romper la conexión? El contacto principal está en el casco superior La ruta más rápida es por la calzada de mantenimiento La calzada de independencia ¿Hay una mantis atracada adentro? ¡Agárrenla! Necesitarás potencia de fuego extra ¿No puedo llevar mi tanque? Prefiero mi tanque ¡Ahí, wey! ¡Ah, bazooka! ¡Ahí de municiones! Ok, a ver ¡Sube! ¡Dios, mantis! Cuando la vi por primera vez Yo estaba de que ¡No mames! ¡Qué verga está! La escotilla de la calzada está bloqueada ¡No hay pedo! Esto lo abrimos ¡Aquí será algo al respecto! ¡Nero, quite! Soy un 10 intergaláctico ¡Vamos para allá! ¡No, no lo revivas! Muerte, pinche enano Muerte, pinche enano ¡Ah, pinche enano! ¡Mira, se cayó ese encima! ¡No debe estar vivo! ¡No, chisbatos putos 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 ¡Caurula! ¡Para la tumbada en enero! ¡Para la tumbada en enero! ¡Suspiro! ¡Para la tumbada enero! ¡chiniste! ¡Para la tumbada enero! ¡No me lo junto, Representative! ¡Para la tumbada enero! Uy chingame esa chingadera A la madre A la madre Me dio de quito esa chingadera Hasta el churro Voy a tener que utilizarlo Gracias Qué amables son Deja recargo Ya voy Ya voy Agua, ahorita los vamos a follar a todos ¿Me puede dar el pistola? Ya vi Ah no, esta no tengo que string Ok Ech, aguanta Ech, enano No entiendo Ah, es que debe decir Oye, es como es que estamos en el espacio Eso es bueno, no utiliza nada Pero no, ya acuerde que estamos En En el planeta, ¿no? Todavía Listo, inhibidores neutralizados Hey Tiene ahí, tramantes Ech, ¿ustedes de dónde salieron? ¿Qué pedo con eso? Cuál era Qué pedo, qué pedo, qué pedo ¿Qué pedo con los gigaños Eh pinches montoneros Sin pelear Eh, pichis enano Esta parte nomás como la pasé en legendaria, eh, la neta ¿Qué crees que hago, negra? Ok, deja ahí abajo para agarrar la otra Eh, eh, chistos Ahí viene, mira, se me va a disparar la negra Que no baje a nadie Eso, no bajo a nadie ¿Tú qué, negra? Eso Debe estar mamando, pichis puto La red del MAG está operativa, pero nuestros repetidores no funcionan bien Tendrás que iniciar la conexión nuevamente Sí, paro Ya voy, ya voy Dale, dale Quiero ver eso Hecho Controles más restablecidos ¡Huye, negra! ¡El didacta se retira! ¡Del río a toda la Infinity! Muy lentazo, pinche Tranquilos Jefe de sección informe Evalúen los daños Pues, es que si nos violan a todos De bien más, todo está bien Todo está super ultra mega bien El sector de ese partito Punto Sube, Infinity, sube Lo que quiero saber es ¿De dónde diantres salieron esas cosas? Es posible que sean nativas de Requiem O lo que cuente como nativo para una IA Forerunner Nunca vimos este tipo de reacción ofensiva de ninguna de las otras instalaciones ¿Otras instalaciones? Señor Lasky La misión de la Infinity es localizar los anillos Halo que quedan Y establecer bases permanentes para estudiarlos y desmontarlos Tenemos puestos alrededor de las instalaciones 5 y 3, pero... Últimamente han tenido algunos contratiempos Un equipo científico fue aniquilado al extraer un artefacto a Forerunner Solo quedan estos datos del sensor Interesante Estos símbolos son del sistema de glifos Forerunner Y nuestros cerebritos extrajeron unas coordenadas Te daré tres posibles destinos Señor, compañía Gypsy lista para seguir tus órdenes Vete el churro tú, chiche vieja Gracias, partner Lasky, ve tú adelante Hay que tocar tierra en una hora Capitán Es un primer contacto, jefe maestro La prioridad Es liberar a la Infinity del pozo gravitatorio de Requiem Y clasificar la amenaza ¿O sea que nos vamos? Señor La Infinity hizo retroceder al didacta Es vulnerable Él No es el único Pinche viejo En concreto Creo que tú Deberías apreciar el beneficio de vivir para luchar otro día Yo no muero, negro ¿Eh? Chibato Master Chief nunca muere Es que les quede muy claro O no, bombón Sí o no, bombón Que me está viendo a mi bomboncita Y me apoya mi gatita Así que, master Chief es más chupé chupé ludo Que loco Que se respeta Que todo se la pelan Así, así, así Más claro Ni el agua Piche viejo, pendejo Me caes gordo Ojalá y te Te violen Y te inclinen Y te pongan a veintiúñas Y te la meta un negro doblada Por bicho Infinity acompañe a Gypsy Unos cañones de partículas Bloquean el corredor de aire Que va al pozo gravitatorio Los escudos de la Infinity siguen caídos Ábrenos la vía para subir y dar apoyo aéreo Capitán, ¿cuál es la evaluación de los de reconocimiento? Sé que llevas un tiempo fuera de acción, jefe maestro Pero esta es una operación urgente Enviar reconocimiento nos retrasará Pinche viejo, polera La telemedia indica que los cañones de partículas Están siendo controlados Desde un puesto de mando Al suroeste de nuestra posición Avanza a ese objetivo Y neutraliza los cañones Nos veremos en el otro lado Y tomaremos el pozo gravitatorio Cambio y fuera No sé tú, pero normalmente Prefiero un poco más de información Cuando me informan Sí, funcionará No No se preocupen, no se preocupen Ya lo estoy arreglando Ya listo Sería bien machín esa pinche imagen, eh Mi respeto Muy bien, amigos Vale madre Cierto, Franco Mero, cierto, Franco Gracias Ok, amigos Bueno, pues aquí dejamos este pedo Gracias por apoyar Y poner su like Espero que sí Porque si les gustó el video Como comento Pues ojalá y si comenten Y pues díganme que pinche pedote Ponganle like Compartan Y bueno, pues espero que les haya gustado No olviden de 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 seguirme En Twitch Y en Twitter Y bueno Pues por el momento Sería todo muy serio Pero apoyarme que tenga un excelente día Tarde noche No sé que no lo estén viendo Hasta luego, amigos Bye 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 Bye